Te amo demasiado Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme jurarte Si mil años vivieras Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Para adorarte Para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Tal vez ni en mil años Ya puedo olvidarte Quien pudiera vivir Quien pudiera vivir Mil años te quisiera 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 Mil años te it� Mil años te quisiera